Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy les traigo un tema muy importante sobre todo para mi población más joven y es para todos aquellos que están pensando en hacerse un piercing en la boca o para los que ya lo tienen. Quiero que lo vean, por favor, y luego de esto tomen su decisión. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces de los piercing en boca. Resulta que para muchas personas tener un piercing en boca resulta atractivo, les parece que se van a ver más bonitos, algunos lo hacen por pertenecer a algún tipo de etnia o pertenecer a un tipo social y otros simplemente lo hacen como arte corporal. Lo hacen a nivel de cuerpo, pero como mi tema es boca, yo les voy a hablar solamente de la cavidad bucal y de sus alrededores, es decir, los labios. Los piercing en boca tienen muchas complicaciones. Vamos a ir desgrosando una a una. Dentro de las primeras complicaciones está una hemorragia. Resulta que los piercing en lengua específicamente tienen un problema en el momento de su colocación y es que la lengua es un órgano y este órgano está muy irrigado, es decir, tiene muchas venas y muchas arterias. Tiene una principal que es la arteria lingual y la vena lingual, pero él está de todas maneras muy irrigado, la lengua está muy irrigada. ¿Qué problema trae esto? En el momento de su colocación, si la persona tiene una anatomía diferente o la persona que lo está poniendo no tiene la suficiente destreza, puede atravesar una vena y una arteria y generar una hemorragia muy grande. Encontré un videito donde una muchacha nos habla de una complicación que tuvo y fue precisamente una hemorragia que tuvo, pero fue más grave aún. La sangre quedó metida dentro de la lengua, se formó un hematoma y cuando este hematoma reventó, primero la lengua estaba gigante por el hematoma y cuando reventó le tocó salir corriendo a una clínica. Entonces realmente este punto, esta complicación de la hemorragia durante su colocación es muy delicado. La otra complicación es la pérdida del gusto o de la movilidad. Así como tiene muchas venitas y muchas arterias la lengua, este órgano también tiene muchos nervios, es decir, está muy inervado. Tiene tres inervaciones, la que la deja que se mueva, la que nos da el gusto, o sea que nos sepan las cosas y la que nos da la sensibilidad. Si al momento de colocar este piercing a ustedes con la aguja le llegan a atravesar algún nervio, pueden tener alguna alteración, bien sea en el gusto, en la movilidad o en la sensibilidad. Por lo tanto también es muy complicado este piercing por ese problema. Otra complicación son las inflamaciones. Si ustedes se dan cuenta, una vez les ponen el piercing les van a poner un piercing larguísimo. La razón es que la lengua se inflama tanto que si pusieran un piercing chiquitico pues el piercing se va a salir, se va a romper, terminar de romper la lengua y se sale. Entonces la lengua se va a inflamar muchísimo inmediatamente y tres o cuatro días va a persistir esa inflamación. ¿Qué complicación hay si la lengua se inflama? La complicación más grave es que al inflamarse la lengua se tranque la vía respiratoria y no puedan respirar bien. Y la otra complicación menos grave, porque no se van a morir de hambre, es que no van a poder comer muchos alimentos, pero la inflamación es muy grave y puede requerir un manejo de urgencia al igual que la hemorragia. Esto todo como en el momento de la colocación o enseguida su colocación. Ya con respecto a los piercings, por ejemplo, que llevamos en lengua y labio, estos piercings generalmente generan fracturas a niveles dentales. Bien sea porque el paciente se pone a jugar con ellos, y entonces mete la lengua y muerde el piercing con los dientes, o bien sea porque durante su funcionamiento normal de la boca, el piercing empieza a golpear los dientes y fractura los dientes. La otra complicación, sobre todo a nivel del piercing del labio, es que ese piercing queda en contacto con la encía y con el diente. Ese contacto con la encía a nivel del surco gingival, es decir, la encía que termina contra el diente se retrae, la encía se sube. ¿Por qué? Por ese trauma constante ahí contra la encía y el piercing. Entonces, esas retracciones son irreversibles. Por lo tanto, esta complicación es bien complicada, aunque ustedes no lo crean. Y la otra complicación que yo la veo todo el tiempo, porque soy ortodoncista, es que este piercing se me enreda en la paratología. Entonces, al enredarse en los braques, pues los tumban. Si tumban los braques, se alarga el tiempo de tratamiento, ustedes pagan más reparaciones. Adicional a eso, recién se los ponen, el labio se inflama y les duele. ¿Cómo les duele? Pues no van a hacer buen aseo de esa zona y se nos forma la famosa gingivitis. En el cual de los casos, la caries alrededor del braque. Por lo tanto, como pueden ver, yo no estaba muy en contra de este tema hace muchos años, porque no conocía muy bien. Con mi experiencia me puedo dar cuenta que hay mucha complicación. Estudiando más profundo, me doy cuenta que realmente no son recomendables los piercing en boca. Si todavía tú deseas hacerte un piercing en boca, debes evaluar muchos factores a tener en cuenta y asumir las consecuencias de este tipo de arte, o como para ti sea llamado. Y si es posible, pues hazlo en otra parte del cuerpo y no en boca. Realmente mi consejo es no piercing en boca. No sirven, dañan estructuras. En el mejor de los casos dañan estructuras, en el peor de los casos terminan en una hemorragia, en la clínica, o en una inflamación con la garganta obstruida. Esto ha sido por hoy. Recuerden compartirlo, darle like si les gustó y todos sus comentarios los espero abajo. Nos vemos hasta la próxima y recuerden seguirnos en las redes sociales. Chao, chao. ¡Gracias!